DMG Aunque ahorita el estado donde radico es Colorado Área del 650 es el área donde yo fui creado Hay unas falsas amistades que saqué de mi zona La verdad yo no me junto con piche gente mamona Yo no ando de lambe huevos mucho menos complaciendo Y estoy seguro que el odio bien se los está cogiendo Cagapalos nomas saben como tirar pura mierda Mejor pónganse a chambear y jose pa' pilan de verga Manejando carros que por ellos no pagaron Ni un centavo presumiendo ante la gente como si ellos lo pagaron Ahora si yo ya no soy tan menso de los corrientes Me alejo de las morras, me defiendo Hablo de los sentimientos, echo el palo Y la que sigue nada me está deteniendo Creo que más y más me está gustando esta vida de perro Ey, hold up, what the fuck? Where my wood go? Ey, compa Traigame ese leño con el no vayas corriendo No creas que no te estoy viendo Llévatelo, porjo otro y lo prendo Pero que estaba diciendo la verdad ya ni me acuerdo Aquí se acaba este verso, me despido, ahí los dejo